No quiero recordarte Y solo el alcohol Me hace olvidarte No puedo sacarla De mi mente Vieras amigo Que feo se siente El mirarle en brazos De otro hombre Ha hecho de mi vida Un desorden Quisiera borrar Ese momento infeliz Con alcohol cerrar Esa maldita cicatriz Quisiera sacarla Para siempre de mi Que sufra mil veces Lo que yo sufrí Voy a cristiar Al alcohol Para olvidar De su recuerdo Ya no quiero más Esa tequila Me hará soportar Este dolor Que me quiere matar Voy a cristiar Voy a cristiar Voy a olvidar De su recuerdo Ya No quiero No quiero más Desde la llanura Voy a cristiar Lo que yo sufrí Voy a cristiar Al alcohol Para olvidar De su recuerdo Ya No quiero más Quizás Quizá un tequila Me hará soportar Este dolor Que me quiere matar Voy a cristiar Voy a olvidar De su recuerdo Ya Voy a cristiar Al alcohol Para olvidar De su recuerdo Ya No quiero No quiero más Quizá un tequila Me hará soportar Este dolor Que me quiere matar Voy a cristiar Voy a olvidar De su recuerdo Ya No quiero No quiero más No quiero No quiero más No quiero más No quiero más No quiero No quiero más Gracias.